Somos mucho más que amigos, somos dos amantes, un amor prohibido Siempre espero tu llegada y corro a tus brazos, no me importa nada Una vez a la semana, somos pasajeros de la madrugada Nos amamos sin medida, con el alma y con la vida Y volamos en la noche, como si jamás hubiéramos amado Y tu cuerpo con mi cuerpo, son dos bailarines tan apasionados Y tu boca con mi boca, en beso eterno, siendo insustanciado Entre esa masa de dientes, nos amamos para siempre Antes los dos, morimos de amor Nos amamos en silencios, felicidad, solo un momento Antes los dos, en esa pasión Vivimos de estar solos y en carácter, si a lo entregamos yo Nuestros tiempos, tan nada más me hiciste el tiempo Solo este amor del mundo, que más estreves en el mundo Nos necesitamos tanto, nosotros nos vemos, nos desesperamos Sé que tienes una vida, cuando os quisieras borrar el pasado Y llegada media noche, en abrazos y en mí nos separamos Y vivimos en las sombras, una boca en nuestra gloria Antes los dos, morimos de amor Nos amamos en silencios, felicidad, solo un momento Antes los dos, en esa pasión Antes los dos, en esa pasión Y vivimos en silencios, felicidad, solo un momento Y en esa pasión Que más estreves en el mundo Y en esa pasión Que más estreves en el mundo Y en ese pasión Amante Amante Amante, amante